Música Gracias por seguir con nosotros. En este mes, justo la pasada semana, conmemorábamos el día, de manera más específica, el sábado pasado, el día de la no violencia contra la mujer, o el día para la erradicación de todo tipo de violencia hacia la mujer. Y durante estos dos días hay un tema que ha vuelto a poner en el tapete, este aspecto que muchas veces se ve más reflejado en el caso de las mujeres más vulnerables en términos de condición social, es decir, las mujeres más pobres. Pero siempre que ocurren este tipo de casos, es bueno tomarlo para la reflexión y decir que el tema de violencia de género no solo está relacionado a las mujeres pobres, a las mujeres de escasos recursos, sino es un tipo de violencia que se da en todos los estamentos, en todos los espacios, en todas las circunstancias. Es decir, no tiene que ver con clase social, no tiene que ver con condición económica, no tiene que ver con raza, no tiene que ver con color, religión o no, en todos los espacios. Personas creyentes, no creyentes, personas religiosas, no religiosas, personas de algún estatus económico, social alto o en términos económicos bajo, igual se dan los casos de violencia. Lo hemos visto de hecho con artistas muy famosos que de hecho cuando hacen referencia a estos episodios ayudan a visibilizar más los temas de violencia de género e intrafamiliar. Hace dos días, de manera muy específica, vimos en las redes sociales un video donde el empresario dominicano Raúl Rizic está siendo detenido precisamente vinculado a un tema de violencia de género intrafamiliar, de manera más específica ya hacia su ex esposa. Pues ya se sabe que ellos se divorciaron y tienen un proceso que ya va post divorcio. Sin embargo, de acuerdo a lo que se ha visto en los medios de comunicación, hay un proceso judicial, y ya lo hemos confirmado de hecho con el Ministerio Público, de que se tenía previsto de hecho conocerle la medida de coerción y se ha reenviado. La información que me acaban de compartir en estos momentos y que me permito leer es que la solicitud de medidas de coerción se suspendió para el día 5 de diciembre a los fines de presentar presupuestos y una querella, o la querella. De manera muy puntual, aún no tengo mayores detalles de la querella de las dos partes, porque de acuerdo a la información que ha circulado, de hecho la abogada, de la que es la ex esposa del señor Rizix, ha manifestado que quien colocó una denuncia fue el señor Raúl, que fue a la unidad de violencia de género, y una vez la señora fue convocada por el Ministerio Público, luego de una entrevista, el Ministerio Público de la unidad de género del Distrito Nacional, de manera muy específica la que todos conocemos, la Fiscalía de la Rómulo, que es donde tiene que ver con violencia de género, en este caso entonces se procedió a instrumentar un procedimiento que vincula al señor Rizix, y en ese sentido para él se emitió orden de arresto, que es lo que están viendo en pantalla, que es el procedimiento cuando la policía intentó o lo detuvo, tenemos varias críticas, como siempre, a la forma en que las autoridades actúan, sobre todo en este tipo de casos, pero de acuerdo a los datos que se ha suministrado, es que la persona, si bien sabía que había una orden de arresto en su contra, se estaba escondiendo y que ahí hubo resistencia a su captura, sin embargo, vemos cómo están actuando los policías en ese contexto, que son de las cosas que también se ha cuestionado. Recuerden que ahora cuando la Comisión de Derechos Humanos emitió el informe con relación al ex procurador Jan Alain Rodríguez, una de las cosas que decía es que al momento de la detención de Jan Alain Rodríguez no se leyó, no se le dijo el por qué lo estaban deteniendo. Entonces, este tipo de procedimientos en los protocolos pueden generar algunas situaciones que lo vemos en el día a día y que cuando ya se presenta de manera muy puntual, pues entonces nosotros decimos, ay, pero por qué y a qué se debe, pues al procedimiento básicamente. Entonces, hay que evaluar cuáles fueron las circunstancias, de hecho es un video muy corto, son algunos segundos, no tenemos el contexto completo, pero sí de manera previa ya hay unas situaciones que de verdad no deberían haber ocurrido en las circunstancias en cómo se estaban presentando. Sin embargo, a todo esto quiero en el día de hoy hacer un recuento, porque el señor Rizik hemos, en el pasado, más hacia el 2018, fue muy polémico por unas declaraciones que dio en el marco de un discurso en el que se encontraba y de hecho en este programa nosotros lo replicamos. Edith fue quien, además de colocar un tuit, lo presentó en su programa porque llamaba poderosamente la atención el contexto de lo que decía el señor Rizik respecto al rol de la mujer en el día de hoy en la sociedad y que lo que él entendía que es lo que correspondía a una mujer. Vamos a escuchar, señor director, ese comentario que hizo el señor Rizik hace unos años precisamente con relación al rol de la mujer. La unidad fundamental de la sociedad, eso afirmaba las Naciones Unidas en el año 1948. Sin embargo, para el año 1995 promovieron sacar las mujeres de los hogares para que se dedicaran a los negocios y la política, lo cual fue un tremendo error ya que esto ha ido desplazando la maternidad sin pensar en ningún momento de las consecuencias que este cambio radical originaría en los hogares y cómo trastornaría el curso de la sociedad. A mí me da lástima cuando veo a una mujer recién parida que agota por ley el tiempo que le da el código laboral para estar con sus niños y después sale y deja a los niños, el niño con otra persona. A mí me da lástima. Si no hay una necesidad muy grande, la madre debe permanecer con su hijo porque eso es algo... La mujer, el padre y la madre son la cabeza de los hijos y el calor materno y lo que aprende ese niño depende de la madre. Es más, la palabra de Dios dice que el papel de la madre es enseñar al hijo. Dios ha puesto al hombre como cabeza de la familia y a ambos cónyuges como cabeza de los hijos. Esas declaraciones del señor Rizzi, que en ese momento era el presidente del Grupo Mejía Alcalá, que ustedes saben ya en términos puntuales lo que para la República Dominicana es el Grupo Mejía Alcalá, tiene varios productos de manera muy específica que se relacionan a aspectos de la canasta básica familiar y ese comentario, ese discurso que él dio precisamente en el marco de ese evento pues generó muchísimas críticas, controversias precisamente por lo que él expone. O sea, él estaba cuestionando que la mujer estuviera trabajando, que la mujer tuviera esa independencia y él culpaba a las Naciones Unidas, culpaba a la ONU y que la mujer no esté en la casa. Ustedes lo escucharon precisamente en ese discurso y todo el debate que generó esas declaraciones suyas en ese contexto pues se manifestaron en las redes sociales, se manifestaron de hecho, había personas que pedían hacer un boicot a la marca de los productos que ellos estaban presentando, los que ellos representan en la República Dominicana. Bueno, entonces hay ese tipo de cuestiones que precisamente obligó que luego el mismo señor Rizek hiciera un video disculpándose con las declaraciones que había emitido, él diciendo como que el contexto o lo que estaba planteando. Pero también quisimos recuperar ese video para ustedes porque es importante que nosotros veamos esos elementos, sobre todo cuando tenemos una situación muy puntual, de manera muy específica en el caso de violencia de género intrafamiliar. Vamos a escuchar entonces las disculpas que él presentó luego de haber emitido estos comentarios en el discurso que dio en un evento de la compañía a la cual en ese momento él representaba. En vista de las reacciones que han generado mis palabras, he decidido hacer una aclaración pública. Nunca he estado opuesto a la integración de la mujer al aparato productivo, desarrollo intelectual y profesional. La mujer como el hombre son sustento de los valores familiares, de los valores morales. La integración y la preparación que ha venido teniendo la mujer ha contribuido a la disminución de la desigualdad social. La preocupación que tengo y tenemos muchos ciudadanos en esta nación es que con la ausencia del padre como de la madre en la crianza de los hijos se ha venido experimentando una pérdida de valores que podemos verlo manifiesto al ver las noticias cada día. Sé que hay segmentos de la población que no piensa igual que yo. Los respeto y les pido mis más sinceras disculpas si se han sentido ofendidos. Les invito que a través de las ideas podamos contribuir, construir una mejor república dominicana, más equitativa y con menos niveles de pobreza y de violencia para el beneficio de todos. Muchas gracias. Entre lo que emitió en ese discurso y las disculpas que él también dijo en un video posterior, pues claramente se vieron manifiestas expresiones que uno las cuestiona, porque en primer momento de asumir de que se abandona el rol de madres, consecuencia de los males que tenemos en la sociedad, pues ustedes están viendo que hay de manera directa culpando a la mujer de esto cuando sabemos que el tema de familia tiene tanto responsabilidad mamá como papá. Es decir que en este contexto y de cara a lo que ha pasado, porque mucho hemos escuchado en los medios de comunicación y mucho se ha hablado precisamente con relación a la detención del señor Raúl Rizek en cuanto al caso de violencia de género. Y muchas personas decían, pero ¿por qué después del divorcio es que se está presentando esta acusación o esta jerella? Y como bien ya les planteamos las mismas partes, tanto los abogados del señor Raúl como la de su ex esposa manifiestan que quien fue primero a la unidad de violencia de género fue el señor Raúl, siquiera fue su expareja. Y una vez ella estando en la unidad de violencia de género que es entrevistada por el Ministerio Público que tiene un personal competente calificado para los casos de violencia de género intrafamiliar de manera muy específica, los relacionados a la mujer, entonces le dicen, pero aquí usted está siendo víctima de violencia. Siquiera la acción penal o la acción del Ministerio Público fue movida por la expareja, sino por una actuación propiamente que tuvo quien ahora está detenido en el Palacio de Justicia del Distrito Nacional, que reiteramos que la audiencia fue reenviada para el día 5 de diciembre a los fines de que se presenten los presupuestos. Ustedes saben que las medidas de coerción no es para determinar ni culpabilidad ni inocencia, sino para establecer si tiene riesgo de fuga, si hay arraigo, si están dadas las condiciones para emitir una prisión preventiva. Pero quise tomar esos elementos para compartirlo con ustedes, porque es muy, y siempre que tenemos casos de violencia de género, siempre hay un tema de culpar a la víctima, de por qué no lo hizo antes, y ahora mezclar el aspecto de que hay una separación de tema de patrimonio, siempre es culpar, y siempre se trata de culpar a la víctima o revictimizar a la víctima, haciéndola responsable de una situación que posiblemente haya vivido. Y es importante nosotros, como medios de comunicación, como entes sociales, como gente que emite opinión, tener muy en cuenta esos aspectos, de no revictimizar, porque el círculo de la violencia es muy delicado, y como bien hemos planteado, se da en los estratos sociales pobres, muy pobres, pero también en los estratos sociales económicos muy altos, gente que tiene recursos. Y siempre voy a poner de ejemplo un caso, y no solo se da también con las mujeres y los hombres, sino también con las parejas homosexuales, de manera específica, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Y recuerdo que en un momento conocí el caso de un joven que tiene cierta relevancia social, tiene un estatus, y estaba siendo víctima de violencia. De hecho, su pareja lo golpeó, tenía todos los moretones en el cuerpo, y le decía, ve a la fiscalía, vamos a poner la denuncia. Y esa persona no lo hizo porque se sentía más expuesto de lo que podía hacer, y no dio curso a este caso de violencia de género. Se separó de su pareja, eso fue algo muy bueno, y hasta el momento ya no volvía a tener más información. Sin embargo, ese caso me marcó porque me puso en evidencia de que donde tú menos te lo puedes esperar, te vas a encontrar situaciones de violencia, y la gente, por X o por Y, no denuncia. Y una de las principales causas de muerte en el mundo de los casos de violencia de género intrafamiliar es que la víctima no denuncia. La víctima no lo denuncia. O cuando lo hace, muchas veces ya es muy tarde. Claro, el sistema tampoco en algunos casos funciona, en algunos casos donde el sistema debería dar respuesta no lo hace. Pero son elementos que se van dando en ese círculo de violencia, que es importante el rol que nosotros como medios de comunicación jugamos dentro de él. No revictimizar, no buscar culpabilidades o elementos donde no los hay. Sobre todo hacer juicio de valor cuando las intríngule, es porque el tema de violencia intrafamiliar es tan íntimo y tan delicado que a veces la persona se te aparece como el más santo o la más santa, porque siempre digo, hay violencia de hombre y de mujer, y al final resultan ser agresores, porque el agresor te vende una cara distinta a la que puedes ver en el interior, en la residencia donde está. Y hay muchos tipos de violencia física, belvar, económica, que de hecho hay entidades bancarias que en estos tiempos están haciendo promoción, están haciendo campañas de concientización respecto a la violencia de género, enfocado en la violencia económica, que muchas personas desconocían que se dan y que en el día a día lo tienen, pero no lo saben identificar. Hay muchos elementos, hay muchas cuestiones con relación a la violencia de género intrafamiliar, que nuestro rol como sociedad, como medios de comunicación, es cuidar muy bien lo que vayamos a decir y cómo lo vayamos a decir en procura de no revictimizar a una víctima o de afectar mayor a una persona que ya está siendo víctima de violencia y enaltecer a un agresor, porque el agresor tiene muchas caras, o la agresora tiene muchísimas caras, y eso usted no lo va a saber hasta tanto esté frente a un profesional o hasta tanto se evidencien las pruebas y se demuestre que hay una cuestión u otra. ¿Cuál fue la razón por la que se divorciaron después de 27 o 28 años de casados? Lo saben ellos y en este caso ahora lo tiene el Ministerio Público en su poder que ha puesto la acción penal en curso. A nosotros lo que nos corresponde es estar atento, ver los elementos que ahí ocurren y evitar, y evitar normalizar las situaciones de violencia y vincularla a temas relacionados a un divorcio, que siempre que hay un divorcio hay afectación, siempre que hay un divorcio hay situaciones que las familias que pudieron haber estado más felices luego terminan con unas situaciones bien complejas, porque los divorcios son traumáticos, son difíciles, son complejos, salen a relucir muchísimas cosas. Ahora, mientras esto ocurre tenemos que cuidar y no caer a revictimizar o a enatelcer a un agresor o una agresora que podríamos tener enfrente de nosotros. Mientras tanto estamos pendientes de este procedimiento, quise presentarles lo que se planteó en ese momento tan reciente como en el 2018 del rol de la mujer y lo que consideraba esta persona que estaba a cargo hasta hace unos meses de una de las principales empresas de la República Dominicana. Señor director, hacemos nuestra siguiente pausa, al regreso tenemos más. Gracias por ver el video.